Bien, bros, vinimos siguiendo el sistema de tubería y al parecer llega hasta este lugar. Qué hermoso día, qué hermoso lugar, así como tu hermana cuando se levanta por las madrugadas. Muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, a nosotros nos gusta viajar, conocer nuevos lugares y probar diferente gastronomía. Y hoy nos encontramos en... Yacubamba. ¿Y dónde nos vamos mi querido bro? Hoy nos vamos a conocer unas termas naturales que salen de lo cotidiano. ¿Y esas termas son? Termas de Aluchán. Y si decimos aguas termales, siempre nos viene a la mente lugares comerciales, lugares tradicionales, lugares donde la gente siempre va. Pero hoy, mi querido bro, vamos a conocer un lugar que casi nadie no conoce. ¿Y qué mejor forma de hacerlo con tus bros? Pero antes de empezar con el video, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos los bros que se unieron en esta semana. ¡Un abrazo! Y sin más introducción, vámonos directamente a las aguas termales de Aluchán, porque nos espera un recorrido de 30 minutos. Y como lo hemos dicho siempre antes de empezar una aventura, ¡vamos bro! Ya se quedó el carro. Casi quedó ahí el carro, hermano. ¿Nomaste? Me distejiste, pero ya tenemos algo. Casi quedó, hermano. Mis bros, tuvimos que hacer una parada sumamente obligatoria. En el camino un poco difícil porque es un poco culebreo, un poco de material estaba en la vía y casi no salimos. Y si quieren vender las aguas termales, sería recomendadísimo una camioneta 4x4 con la tracción, las cuatro ruedas. Bastante mal, esperemos que alguien tome atención igual a este video y lo puedan, si es por ahí posible, arreglarlo. Y de aquí nos faltaría la mitad porque es de 10 kilómetros de ida. Es subida, pura subida, subidas y más subidas muchachos, pero de que llegamos, ¡llegamos! Mis bros, hasta aquí nos ha traído el camino. Nos hemos quedado a 2.5 kilómetros del carro, ya no entra más, así que 4x4 de aquí se debe ir para abajo. Pero nos han ofrecido llevarnos por el valor de 5 dólares. Nos vamos en una camioneta que está bastante alta. Igual nos tomamos con unos amigos, así que nos vamos iguales. Nos vamos iguales y salimos iguales. ¡Ay, qué emoción! La verdad el camino es un poco agreste, no entra el carro. Y si es que entramos con los carros pequeños, el carro no aguantaría, así que por eso escogimos este carro. Bien, muchachos, así que vamos a llegar hecho polvo. De ahí vamos a vestirse de baño. ¡Gracias! 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 ¡Llegamos, bros! Un polvo, pero llegamos. ¡Bien, bros! ¡Llegamos a las termas de Aluchán! ¡Bien, bros! El camino bastante lastre. ¡Chó pedazos, mejor dicho! En pocas palabras, pero vale la pena. Pero necesitamos un baño de ley, de ley. ¡Bienvenidos a las termas de Aluchán! ¡Bien, bros! Ahora sí, a lo que vinimos. Como todos nos querían ver encuerados, hoy es su día de suerte. ¡Te la creíste! ¡Mente cochina! Mis bros, a pesar que nos vinimos bañando, siempre hay que tomarnos una ducha antes de entrar a la piscina. En la mayoría de casos siempre he dicho chachay, pero esta agua está rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr a la piscina tenemos que hacerlo con estilo, así que esta no podría ser la excepción. ¡Bolas de cañón! Quiero decirles que toqué un chance el piso. Les quiero meter a la piscina por eso les dije que este vídeo va a ser diferente, van a vivirlo con nosotros. Mis bros de esta piscina tiene forma de corazoncito, es ideal para los amantes, para esa parejita prohibida, para las personas que estén celebrando una fecha especial. Dime tú con quién vendrías, déjalo en la caja de los comentarios. Tú y yo estuviéramos en esta piscina en forma de corazoncito, pero te me freseas. ¡Pues el piscina de la piscina! ¡Pues el piscina de la piscina de la piscina de la piscina! ¡Pues el piscina de la piscina! ¡Cantá, loco! ¡Rezco nomás! ¡Donde se trae! Como toda ley del buen explorador intergaláctico, la primera regla de oro es llevar una toalla. Y nos olvidamos la toalla. Así que para solucionar esto vamos a tener que secar como la del perrito. Mejor que haber traído toalla. Me siento más vivo. Y ahora sí nos vamos a descubrir de dónde viene esta famosa agua termal. Porque cuando estábamos bañando nos entró esa curiosidad. Así que vamos a explorar muchachos. Bien bros, vinimos siguiendo el sistema de tubería y al parecer llega hasta este lugar. Si se fijan, la vertiente o el torrente sale desde las piedras, sale desde las entrañas de la montaña. Aquí parece que es más caliente porque si miran hay un vaporcito de agua que sale. Ya no caminamos mucho, caminamos unos dos minutos y ya llegamos hasta acá. O sea, no queda tan lejos. Puedes venir y ver desde dónde está saliendo el agua. Cuando hicieron entrábamos, las personas que estaban en este lugar nos dijeron que podíamos venir acá y lanzar una moneda. Esto básicamente es como una fuente de los deseos. ¿Qué pidieron ustedes, bro, si vinieran acá y tuvieran algo que pedir? ¿Qué pidieron? Mi deseo, no te lo voy a decir porque si es que te digo, no se cumpliría. Así que va a quedar en secreto. Así que mis amigos, ustedes también pidan con nosotros un deseo o déjenlo ahí en la caja de los comentarios. Se va por todos los bros la moneda. Se fue. Se fue. Es un secreto también de cuánto botamos la moneda. Es como agua de piscina. No tiene nada. Bien, bros, hemos llegado al final de nuestra aventura. La verdad, bastante bonito, bastante hermoso. Creo que si este video nos va bien, podríamos hacer miles de lugares. Aguas termales, cascadas, en fin, eso depende solamente de su apoyo. Así que no nos olviden, mis queridos bros, ya saben que aquí les queremos muchísimo, con todo el chungo. Y sin más, podemos concluir diciendo, explora, siéntete orgulloso de tu tierra y vive la vida sin límites. Y para todo lo demás, ¡vamos, bro! ¡Bam, bam!